En un principio, cabe puntualizar que el suicidio es un acto por el cual un individuo decide poner fin a su vida de manera premeditada e intencional, por lo cual es una tragedia con efectos devastadores para los allegados de la persona que lo comete. Ante ello, en el Estado se han venido tomando acciones precisas y contundentes en atención a esta problemática social, llevando a cabo jornadas de prevención del suicidio, en las cuales se han promovido medidas preventivas de identificación de riesgos y atención a los principales trastornos que orillan a las personas a cometer este fatal acto. Si bien es cierto que se ha actuado en la atención a la salud mental, también lo es que las acciones en esta materia nunca serán suficientes para atender, prevenir y brindar un mejor servicio a quienes padecen algún trastorno psicológico, dado que la salud mental constituye un eje que permite acceder al bienestar general de la población. Con la atención a esta propuesta, se busca fortalecer las políticas públicas en materia de prevención del suicidio, en el sentido de que éstas sean progresivas y se fortalezcan constantemente. En razón de que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, protegiéndolas contra los riesgos y amenazas propias de una afectación emocional, brindando con ello mejores oportunidades de vida, estabilidad y progreso para las necesidades de las y los tamaulipecos. Por todo lo anterior y bajo los argumentos antes descritos, los convoco a emitir su voto en favor del presente dictamen y ayudemos a fortalecer las acciones para prevenir el suicidio en Tamaulipas. Es cuanto.